El Partido de Canal Plus En Chapín y en el Domés Es que es exactamente el mismo Jerezismo de siempre Bueno, mi Jerezismo empezó, pues fíjate A la par que el Jerez lo fundara Don Sisto de la Calle en el año 1947 Y antes de haber desaparecido el legendario Jerez Fútbol Club Decidieron fundar un nuevo club Por supuesto, yo cuando vengo a ver el partido de nuestro equipo Estoy pensando que estoy viendo el Jerez mío de toda la vida El Jerez en el que yo jugué Y el sentimiento que yo siento Lo siento igual en este Que en el Jerez mío de toda la vida Porque para mí es el mismo Las sensaciones vividas La edad que me coge también hace 15 años Viene a ser prácticamente la muda Y al final, pues, lo que se vive es el día del ascenso Impresionante Y justo golpeó el balón de tal fuerza Que, bueno, tengo la suerte de que De que el balón lo coge Armando un poco adelantado Y entró, bueno, casi en la escuadra Y, bueno, fue sacarme la camiseta Y no me quitar el gol Y, bueno, me fui a festejarlos con ellos Porque, bueno, son jerezistas Son los mismos jerezistas Que veo ahora aquí en Chapín Veo que, bueno, el jerezismo Corre con sus venas como ahora Hay que ser conscientes De que la gente aquí no se ha vuelto loca Que no es así O sea, que no se han vuelto locas Y hemos querido montar un club nuevo Y tal, salido de la nada Y que ahora vamos a hacer un club distinto Este es el mismo juez El mismo sentimiento Y la misma afición Que cuando hay algún problema Fueron los primeros que dan la cara Y no nos, tanto conmigo en el filial Como este año aquí en el club No nos dejan solos en ningún momento El ascenso que se ha vivido el año pasado Con ocho mil y pico de personas en el campo La alegría, el sentimiento que han sentido Tienen que tener seguro Mucho, mucho que ver A mí me gustaría que me comprendieran Y entendieran Que ese Pérez Rendón Ese José Antonio Es del año 47 Es el mismo que después fue directivo Es el mismo que se vinculó siempre a la Virgen de la Merced Y el mismo que está actualmente luchando y defendiendo Porque ese jerecismo continúe En la iguela del Polo En los maravistas En el Domé En Chapín Desde pequeño Mi sueño era estar donde estoy Al igual que de muchos jerecistas Por eso tenemos que estar unidos Apoyarnos Porque entre otras cosas El jerecismo nos corre Y me corre por la cena Esa afición que fue a Cádiz Como fue a muchos sitios de España Que son los mismos que estamos ahora Como a ti, como a mí Como a todos Nos corre el jerecismo por la sangre Y creo que sentimos lo mismo ¡Gracias! ¡Gracias!